Bueno, contame, ¿qué pasó ayer en el parque O'Higgins? ¿Cómo fue que se dieron los hechos? Vos estabas allí. Sí, a ver, todo comenzó, básicamente todo este quilombo es a raíz de unas meses de mierda en el que uno no podía salir a andar en skate porque preparaba la policía por el simple hecho de andar en skate, te lo estoy diciendo, porque me han puesto multas por el simple hecho de andar en skate ya que está prohibido por el que no lo consideran un deporte. Entonces, bajo esto todos los pibes nos decidimos juntar ese día en cuestión a hacer una manifestación pasiva, tranqui, con los pibes, nos juntamos a las 3, me acuerdo, en la oportunidad del parque, de ahí fuimos... Ah, sí, hubo una manifestación. Claro, previamente de todo esto, hubo una manifestación por lo mismo que te estoy diciendo. Claro, porque viste que en... Estar en tu día, tener tu horario, tener verbijo, estar afuera haciendo un deporte, por el hecho de hacer un deporte, estar saludable, por el simple hecho de pescarse un poco y tener una multa de 5 mil pesos por mal uso de la dispersación en el medio. Entonces, al nacer de ahí, de la violencia que empezaron a tener varios, varias gente, policías que todo el tiempo están parando, decidimos hacer esta secuencia, empezó ahí arriba, como te decía, y de ahí terminamos en casa de gobierno, la policía todo tranqui, hasta ahí, pues estábamos tranqui, hablando, fuimos, no nos pasaron muchas bolas, la verdad, sinceramente. Y después dijimos, bueno, vamos a Lojín, que estaba planeado ir desde los portones a hacer casa de gobierno y luego ir a Lojín. Y una vez, estando ahí, estábamos todos, bueno, seguíamos en la protesta, todos muy pacíficos, hasta que, bueno, como siempre, no encuentro pelotudos que no entienden las consignas de una propuesta pacífica e intentaron entrar al cinto. Entonces, cuando nosotros vimos eso, les empezamos a gritar, pibe, están flagrando, están así, no habíamos quedado en eso, ¿por qué hacen eso? Están poniendo la palabra de todos nosotros contra la de, o sea, le están dando cabida, ¿entendés? Claro. Porque ellos están necesitando. Entonces, bueno, nada, nada, iba a ir hasta acá, a los giles, porque son giles y están haciendo giladas, que se caen ellos en todos nosotros, no tiene mucho sentido. Entonces, todo bien hasta ahí, hasta que ellos intentan salir y empezamos a ver que los oficiales de los preventores, los de prevención, agarran a uno de ellos y lo empiezan a marrear. Y nos quedamos todos helados, porque fue como muy absurdo, ¿está bien? Escuchame, ¿y a dónde decís que habían entrado estos chicos? Al coquín, o sea, al skate para el fin. Ajá, claro, claro, entraron adentro del lugar, claro. Y la respuesta fue inmediatamente brutal. Fue agresiva, fue agresiva, y nos asustamos mucho, entonces como los pibes obviamente tienen su miedo de que les pase algo, lo que sea, salieron todos a socorrer al pibes que están zamarreando, ¿viste? Porque fue como extraño que un preventor pueda infringir hacia otra persona violencia, cuando en realidad no deberían ni tocarte. No, no, no. Entonces, fuimos, aparte menores, los pibes, está bien, había entrado un valor, creo, nada más, pero el 40% de los que estábamos ahí eran malores, o sea, el otro total eran todos menores, ¿entendés? Es que es absurdo el mal control del policía, del policía, del preventor en la situación, ¿entendés? Y se desesperó el policía, el preventor, perdón, por lo que todos los pibes fueron a ayudar al otro chico que estaba intentando salir, y ahí se armó una piñadera de los preventores, porque ya habían caído una patrulla más de preventores, ya eran cinco preventores, y ahí se armó el quilombo, ¿verdad? Y te pregunto una cosa, ¿era una manifestación que ustedes hacían? Sí, era una manifestación. ¿Era para pedir que les permitan hacer skate como un deporte? No, esa fue, esa es la base de todo, el problema es que nunca, o sea, es muy complicado llegar a eso, ya que no nos escuchan y ya venimos hace años con esto, ¿entendés? Entonces, la idea que más se nos ocurrió, lo más sólido que podemos llegar a obtener era la apertura del parque de skatepark, ya que teniendo un lugar de casa, nunca hemos tenido la necesidad antes de que, o sea, ya después de que la creación de la skatepark, estaría a las calles de andar, ¿entendés? El tema es ese. Yo entiendo también que estamos en cuarentena y que hay todo un caso muy grave en Argentina, etcétera, pero podés hacer un protocolo bastante seguro, de hecho, andar en el skate de por sí, es un deporte bastante solitario, porque tu tabla y vos no hay mucho que, o sea, no hay más que agregar, ¿entendés? Sí, sí. Pero bueno, no sé, nunca nos han escuchado, siempre nos teníamos problemas la gente que anda en skate, no solo en skate, sino también en bici, haciendo street, obviamente, no bici común, los de los rollers, también siempre con sus mambos, y a todos nos cierran muchas puertas también, porque hoy en día hay muchos tibes que están intentando laburar de esto, hay gente que es simplemente fanático y que se quiere despejar un rato y es un dolor de huevo andar escamando todo el día de la policía, entonces decidimos que esa era como la idea más, este, perfecta o por lo que podríamos llegar a pelear, entonces íbamos pidiendo eso, básicamente, que la apertura del parque, para poder cantar en paz, en realidad, y estar tranquilo y seguro y saber que no nos vamos a ir a la casa con una boleta de 5 mil pesos a pagar, ¿entendés? Y la última pregunta, la respuesta de los preventores fue inmediatamente y fue directamente ir a pegar, digamos, de parte de los preventores. Claro, porque, a ver, yo, por lo que le vi la cara al preventor, porque yo estuve ahí, literalmente, enfrente de todo eso, de hecho me tiraban gas pimienta a mí y a mi hermano, eh, es que el chabón se asustó, se asustó muchísimo, porque éramos mucha gente yendo a intentar, eh, socorrer al pibe, entonces se asustó, entró a meter piñas para todos lados, el amigo que estaba al lado y los pibes, obviamente, eh, ¿cómo se llama?, respondieron a esa violencia, y se generó todo, eh, tiraron a una chica a la sequía, los preventores tiraron a una chica a la sequía, empujándola, eh, se fue todo como muy al carajo, entramos a correr, porque fue como muy violento, así es la situación, aparte estaba tirando gas pimienta, el infeliz, a los niños que estaban ahí, eh, y luego, bueno, nada, nos retraímos un poco más para atrás y uno de los preventores salió corriendo a sacar el esquía a uno de los chicos y ahí se armó el quilombo, le intentó sacar el esquía de los chicos, al chico no lo pudo hacer, lo empujó, se lo sacó, eh, otro chico le tiró un esquía al preventor para que, ah, para que lo soltara a los pies, eh, el preventor salió corriendo a buscar el esquía que le habían tirado, lo agarró, se dio vuelta, le pegó, no sé si has visto los videos, por ahí justo, lo agarró, se dio vuelta, le pegó un tablazo al pibe, eh, cosa que ya había pasado antes, eh, y que nos parecía, no, no, una locura, una locura ver a un chabón pegándole a un preventor pegándole a un niño con un skate, que, que, que clase de control en masa es eso, o sea, que clase de, de cuidado hacia todos los que estamos ahí era eso, o sea, estaba, estaba violentado el señor y, y, y más vale los pibes empezaron a, a pelearla, porque, a ver, le estaban pegando a un pibe, después corrieron más allá, nos seguían tirando las pimientas, nos empezaron a perseguir intentando agarrarnos, como si esto fuese, no sé, eh, Tom y Jerry, ¿entendés? Nosotros éramos los ratones, fue absurdo, ¿entendés? Parecía una comedia absurda, eh, y ahí fue cuando cayó la policía, caeron dos, la motorizada, eran cuatro en la motorizada, y cayeron, eh, dos, dos, eh, ah, dos patrullas de policía, perdón, lo habí lecho. Eh, y... Y se procedió a la represión. Ahí entramos a, a correr, y a correr, y a correr con mi hermano, y nos iban bajando a uno. Hicimos cuatro cuadras, corriendo de la policía, porque iban parando a los que se quedaban atrás, o simplemente a los que se cansaban, iban llevándoselos. Y un montón de menores, no, 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 la impotencia después de, de todo eso fue increíble, claro. Ok, ok, bueno. Contanos, eh, que, que ocurrió en el día de ayer, me dijo un, un, otro, otro de los manifestantes, que fue una, una manifestación la que, la que hacían ustedes. Sí, 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 exactamente. La idea principal era hacer una, una manifestación pacífica. Sí. Y recalco pacífica porque en todas las publicaciones que se subió a Instagram, o en Twitter, o sea, por todo lo mismo que se comunicó, siempre se aclaró que iba a ser pacífica. Sí. ¿No es cierto? Después de otra aclaración que se hizo entre los manifestantes, que sabíamos que ya trae problemas, entonces no, decidimos no hacerlo, fue tampoco consumir bebidas alcohólicas en, en la manifestación. Sí. Así que bueno, nada, eso, esas cosas se aclararon del principio, se podría decir. Bien. ¿Y qué, y qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo fue que terminó todo así como se ven en los videos? O sea, bueno, en los videos, básicamente fue en el parque O'Higgins. Sí. Que fue lo último que pasó, después de haber pasado por, por legislatura y haber pasado por casa de gobierno. Sí. Pero bueno, lo del parque O'Higgins fue lo último que se podría decir. Bien. ¿Y cómo se desencadenaron los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, los hechos se desencadenaron porque dos, tres personas abrieron la puerta del skatepark. Claro, claro. Y por lo que tengo informado, adentro del skatepark habían preventores ya. Sí. Habían dos mujeres, creo. No, no estoy muy seguro porque yo no vi bien. Pero, sé que eran dos mujeres. Bien. Esas dos mujeres empezaron a llamar a O'Higgins, o sea, por radio. Y por fuera del skatepark vinieron más preventores, que fueron los preventores que salieron en los videos. Exacto. Y respondieron con violencia los preventores. Claro, los preventores empezaron a hablar, no sé, como si uno hace una pelea callejera, o sea, con... Claro, váyanse, tómense el pato. Y bueno, ahí empezaron los golpes. Y eso generó toda la... Claro. Eso generó todos los golpes. Yo personalmente no estuve en los golpes. Eso no sé si hay que aclararlo o no, pero yo personalmente no estuve en los golpes. Pero sí lo vi. Y contame, ustedes, ¿qué era lo que pedían? Que abrieran el skatepark y que les permitan hacer skate como un deporte. Claro, como un deporte. Porque justamente ayer, después de todo el incidente, bueno, salimos del calabozo y todo eso, en el noticiero pasaron que se iban a abrir los clubes tenis en... Eh, disculpa. Sí. Se iban a abrir los clubes en... Los clubes privados y los clubes públicos, se podría decir, porque la gente juega al tenis. Claro, claro. Entonces, bueno, nada. El que hablaba daba todo un fundamento de por qué se podía jugar al tenis. Pero si vamos al caso del skate, es un deporte más individual que el tenis. Porque vos estás con tu tabla patinando, o sea... Manteniendo la distancia. Está solo, manteniendo la distancia. Claro. Claro. Entonces, bueno, básicamente lo que se pedía era eso. El skatepark se podía ir a abrir. Porque... Te doy un ejemplo. Yo vivo en la sexta sección. Sí. Personalmente, y acá... Vivo cerca de la Plaza Mattons, ¿entendés? Sí. Entonces, yo voy todos los días a patinar a la Plaza Mattons. Pero todos los días la policía te dice algo. Claro. O sea, te dicen, no, puedes andar en skate, un quepam... Y los chicos del aire hoy en tampoco, nunca pueden andar en skate. Porque siempre van a molestar... A ponerle multas. Claro. Entonces... Ustedes también piden por la libre... Claro. Que se permita... Que se permita circular en skate. Claro. Porque ponerle que la policía no te moleste si vos estás andando en skate en el parque central. Claro. Si estás andando en skate, no sé, en una plaza. Bueno. Tal vez ahí sería otro discurso. Tal vez podríamos esperar un poco más de meses. Pero como la policía no te deja andar en ningún lado, ni en la calle, ni en las plazas, para eso fue la manifestación también.